Música Han pasado 20 años desde el brote, los diferentes bandos luchan por el territorio de los unidistros y viven para aumentar su tamaño e influencia, cuanto más mejor y no se cuanto más, bueno, si que le den Hola gente, esto es un nuevo vídeo, como veis esto es de las sofas por ser el multijugador Y bueno, para empezar tengo que elegir un bando, cazadores y luciérnagas Tu elección de bando durará hasta que tu clan muera o sobrevivirá lo bastante para ganar Vale, pues no se si pillarme a los cazadores estos, o los luciérnagas, no se, quizás me pille a los cazadores para empezar Estoy jugando, es decir, esta es mi primera partida multijugador Bueno, cuando estoy haciendo este vídeo no he pasado el juego aún, cuando lo suba no lo sé, quizás sí Pero ahora mismo no he pasado el juego, pero bueno, me dio por entrar online, voy a elegir a los cazadores Seguramente A ver, espera, como va esto, pues ya suministros Poblar tu clan, conectar, poblar tu clan con los hombres de luz Hostia, había movidas más raras Hostia tío, varias cosas Bueno, yo no creo que use esto ahora, porque no tengo ni cuenta, tengo cuenta o no la tengo, pero no la uso, no sé En fin Eh, robo de suministro, supervivientes, equipamiento, personalización, marcadores, opciones, información de no sé qué Bueno, mientras voy mirando aquí voy comentándoos Eh, tengo por costumbre, pues, muchas veces subir mi primera partida Vale, no cojo Tienes un número limitado de puntos de equipamiento Vaya, esto debe ser algo parecido a A lo que es el El Call of Duty Black Ops 2, que va por puntos Y bueno, ahora sí, mientras me voy equipando A no ser que me salte algo ahí Lo he dicho, tengo costumbre de subir mi primera partida multijugador De varios juegos, ¿no? Lo hice con God of War, lo hice con Assassin's Creed Con algún jueguillo más lo habré hecho No una partida multijugador, sino la primera ¿Qué tiene esto de gracia? Pues que al ser la primera Pues subo lo que sea Ya sea una partida de la hostia Una mierda de partida O una normalita, ¿no? Yo normalmente al ser la primera partida en un juego Con quedar en positivo casi que me basta O al menos ganar la partida Proteciador es un solo uso Bueno Ganar la partida al menos Y ayudar al equipo, sobre todo Con algo así me conformo Y bueno, ahora tengo aquí también clases predefinidas Que quizás usen una de estas para empezar Y... Y a ver qué tal se da, ¿no? Rodos suministros y supervivientes Lo que tiene este juego es que Se queda un poco corto quizás en modos Pero bueno, a ver si meten algo Con los DLCs, ya que tengo el pase de temporada 12 semanas A ver, hay un recargamiento de armas Que están atravesando territorio enemigo Que podría cambiar las torres de la guerra Con los DLCs Monto un campamento y aguanto de semanas Hasta que llegue el cargamento Vale, semana 1 Ay, amigo, esto es verdad Que van pasando semanas Cada partida aquí vale a un día, creo Esto no va por niveles Es algo diferente, por decirlo de una manera Nada, me está buscando gente Y bueno A ver qué tal se da Ya os digo, no tengo ni idea A ver, lo voy a pillar ahora Por lo menos he jugado algo a modo historia Los controles más o menos me lo sé Pero no he jugado nada Vale, puedes cambiar determinadas partes Lo típico Puedes personalizar a tu personaje Pero bueno Como vemos no tengo nada Tengo un código De decir Un código que me daban cosas Para multijugador Pero no sé si me dan también Puntos de experiencia dobles O algo No lo sé No lo recuerdo ahora Y no lo usé Por si acaso me da Puntos de experiencia Voy a silenciar aquí Porque no tengo ganas de escucharos No lo usé Porque ahora sí Generalmente voy a jugar esta partida Y luego seguiré al modo campaña Hasta que no acabe el modo campaña Mínimo No voy a meterme al online Entonces si uso esos puntos Y luego los pierdo Pues para qué Me dan cosillas Algún extra para el multijugador Tengo entendido Eso sí me da Que por cierto Con la edición que compré Me trajo un montón de códigos Códigos también para avatares Para personalizar el Sackboy De LittleBigPlanet Muchas cosas Y bueno Aquí como vemos Nos da para botar mapa Y a ver cómo se da Semana 1 Día 1 Esperemos que esté bien el online Porque oye No estaría de más Que esté divertido Siempre es importante Un multijugador Pese a que el juego Lo que llevo ahora De mi historia Es la hostia Vale Clase Sigilo Pues estoy por elegir Mi sigilo A ver Voy a probarla Y no sé A ver Aunque quizás sea demasiado Para empezar Porque veo que lleva arco Y no sé A ver Vale Recuerdo Primera partida multijugador No me tengáis mucho cuenta Lo que salga Porque nunca se sabe Ya os digo Y esto empecé a hacerlo A raíz de que En su día El MaxPaint 3 El juego ese Está bastante guapo El de Rockstar A mí me gustó mucho Pues cuando me lo acabé Me metí al online Y me metí En una partida multijugador No sé si era por equipos Creo que sí El típico duelo por equipos Creo que era Y me hice una partida Descomunal ¿Y qué pasa? Que no la grabé Y como primera partida Para si hubiera quedado bien ¿No? Vale Luego el personaje Ya te sale negro Blanco Chino O yo que sé Vale Estoy haciendo un poco Aquí el tema A ver cómo va Ya os digo No tengo ni idea De mapas Ni de cómo ser online Ni nada Ya que me veis De hecho aquí Que voy todo agachado A ver qué es esto Creo que son suministros Que vas pillando Sí Lo leí por ahí Una vez En una web Que creo que Podías ir pillando suministros Y crear cosillas ahí En tiempo real Aunque no tengo nada Todavía para crear Por lo que veo Veo también Que sale 20-20 Creo que es a vidas Y cuando acaban las vidas Pues No sé Pierde Se supone Bueno en fin Vamos a movernos Como veis Por aquí un poco Llevo unas 9 milímetros Y un arco Aunque os digo No sé yo El arco Para la primera partida No sé yo No lo veo muy convincente Pero no quiero probarlo ¡Hostia! ¡Buah! ¡Mira! ¡Mira qué jaulía Me ha venido aquí tres! Sí Como para matarlos A los tres ¡Buah! ¡Hostia! 14 segundos Creo que bueno ¡Buah! ¡Buah! Ahí te va a tirar abajo también Aquí está lloviendo de todo A ver Que ya reaparezco Vamos Ahora Hostia tío A ver por dónde me veo Todo este juego tiene pinta De jugar también En equipo Con más gente Si os comuniquéis bien Creo que Que podéis hacer partidazas ¿Eh? Pinta Que sí Sería ideal Vienes ahí una cuadrilla De cuatro Y comunicando Flipa Creo que se ha metido Alguien por aquí Por cierto Sí Cago en mi padre Muere cabrón ¡Muere! Bien Voy a rematarlo Creo que sí No, no Corre, corre ¡No! Mira chaval Hostia Vale Ya ha salto hasta la pared La sangre Si se ve el agujero Que le ha hecho el tiro Madre mía Bueno vale Uno que me cargue Voy a cambiar la clase Porque no Esto es alto Va Yo creo que mejor Para empezar Aunque bueno La pistola A milímetros Me cargase bastante bien Llevo una recortada Ahí con dos tiros Por cargador Por llamarlo De alguna manera A ver ¿Puedo hacer algo más? Bueno algo más Algo Vale Ahí las puntuaciones Madre mía No hemos matado Ni a uno O sea que que maté yo Lo digo porque Ellos tienen mentidoídas aún Lo habrán curado Creo que se pueden reanimar También a los personajes Creo eh Creo Estos son suposiciones mías Pero creo que sí Que se puede A ver Me pareció ver algo Por aquí antes Ay mira este Hostia Si lo puedo pillar por detrás No no Hijo puta No no Venga Pero bueno Que dices Joder Vaya Vaya comienzo De partida Vaya comienzo Joder 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 Hostia tío Por no pegarle el tiro Ahí a bocajarro Si se lo hubiera pegado Cuando me hubiera sido Intenté a ver No sé si es que no se puede Matar siglosamente Pero me acerqué por detrás No me salió nada Y encima Se dio la vuelta Y bueno Va tío Vaya mierda Por ahí sí Madrones Fuera Uno Venga Más Hay más allí Hay más Llegao chavales Están ahí todos Están ahí todos Están aquí todos Me cargué alguno Creo eh A ver si Hay uno Hay uno por lo menos Ahí A ver si lo pillo Voy a flanquear por aquí Acercarme Y a ver si lo sorprendo Antes de nada Vale Me voy a curar Porque como esté ahí Me pille el cabrón Me jode Ahora sí Ahí está Eh Muere cabrón Toma Sí señor Ahora te hay que hacer Toma Muere Hijo puta Dios Me ha salido del alma Qué pillada le he hecho Vale Bien Bien Aunque veo mal la partida Nueve vidas que nos quedan Ahora ocho Madre mía Bueno lo voy pillando un poquillo ya Hay que ir con mucha cautela Por lo que veo Porque si no Flipa Vale Voy a pillar Suministros Veo algo en el radar Alguien se acerca Tío Alguien se acerca Mierda 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 Ahora qué hago tío Que salga Ahí Cabrón Muere tío Esto qué es Ahora Joder Vale vale Mata Mata ahí 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 Toma Cabrón Me viene aquí todo apresurado Porque creo que había alguno más Pues no detecto a nadie tío A ver si pillo más Bueno hemos empezado a matar Pero muy tarde ya tío Eh ¿Alguien por aquí? Pinta que sí Sí, sí, sí Hay uno ahí tío Hay uno ahí Vale, dale, dale Toma cabrón Mierda Eh, está tocado Esto me lo cargo yo Mío, mío Ejecuta ahí Muere cabrón Toma Ay moreno Vale, vamos por aquí A ver Con cuidadín Y sin prisa Con calma Con calma Por aquí es el mismo edificio Uh, qué susto me ha dado este Me has asustado, eh Cabrón Buah No tengo No tengo nada Para crear tío Mientras veo un tiroteo por aquí Más que ver oigo Y se han cargado uno de nuestro equipo A ver si lo cajo Aquí ¡Joputa! Déjalo Muere cabrón Eh, eh, eh No me jodas, eh Ah, pensaba Ahí, ahí Muere cabrón Sin dientes Que te he dejado Vale, munición Vamos a cargar Hostia Estoy muy jodido, tío Como no encuentre para crear botiquines O algo A la mínima me joden A ver por aquí que se cuece Los suministros Dadme algo chulo Vale, vale Un botiquín Bueno es No puedo seguir así Uf, lo necesitaba como agua de mayo Os lo digo Y otro aquí Vale, buena, buena Bueno, ahora estamos nuevitos Podemos seguir ahí A lo nuestro He empezado Uy, hay uno ahí Mira, mira, mira Se esconde el hijoputa He empezado flojillo Pero bueno, ya Este es mío Al más, ahí voy a rematarlo por lo menos Corre, corre, corre Ahí, ahí No me ha dado tiempo a pirarme No es que lo quería rematar Porque se lo curan No, me han rodeado Había dos, tío Este que me ha matado Y otro delante Bueno, va Me he hecho una pequeña rachita Menos ya Mira este con el franco tirador Franco tiradoro, ahí Una vida, tío Y se va a gastar ahora Porque hay uno de los nuestros muertos Y cuando reaparezca La va a gastar Uff, a ver Nada Tenemos las de perder Pero bueno Vale Muerte súbita Madre mía Estamos tres de mi equipo Y ellos tienen once vidas aún Madre mía Madre mía Madre mía Así que yo cosas aquí Cuidado, Mar Cuidado Vale Veo que se están moviendo por aquí A ver si los pillo Bien, bien No se han enterado de mi presencia Hay tres por ahí Y están haciendo mucho ruido ¿Dónde andan, tío? Aquí Hostia Oh, puta Mira ese Lo voy a rematar, cabrón ¡Bamba! Sí señor Pero sigue estando la cosa chunga, eh A ver si me apoya El que está conmigo Otro y yo Creo Madre mía ¿Por dónde andan, tío? Por aquí cerca parece O están abajo O aquí arriba Hostia, pues hay un tiro Deben de estar abajo, tío Se lo han cargado, tío Al compañero Corre, corre, corre Ahí están, tío Ahí están Uff, tío Soy el último que queda Me cago en la puta Y míralos por ahí No sé cómo me buscan los hijos de puta Ahora sí, eh Uh, uh, me vio, me vio, me vio Cambia de arma Más, cambia Ahí ¡Muere, cabrón! ¡Muere, muere! Bien, bien, bien Ya está Eres mío, cabrón ¡No! ¡Bua! Vaya, vaya encerrona A ver, 8 eliminaciones, 7 ejecuciones, 5 muertes Bueno, quedé un positivo Mejor de mi equipo, además Y el segundo de la partida, creo Mejor Pues no está mal Para ser la primera partida Me conformo, la verdad Empecé un poquillo mal, la verdad Pero bueno Es la que os digo La primera partida Y bueno Me ha parecido interesante el multijugador Quizás os traiga de vez en cuando algo Alguna partidilla o algo Y nada Voy a ir despidiéndome Eh Mira, desbloqueos Y nada Bueno Espero que os haya gustado Votad y comentad Lo que os parecido Me gusta mucho Que comentéis De verdad Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Y bueno Aquí seguiré yo Con The Last of Us Este juegazo Y Y lo he dicho Hasta la próxima Adiós